Check, 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 this is called the Hey Song Yee-haw Check, one, two, y'all check it out, this is Speaks And coming to be live, live on the radio Hey Song, everybody maybe out there say yeah And I said hey, yeah, yeah, hey, yeah I said hey, what's going on Perdió primero, se viene Roldán Ataca excursionista para el descuento y me gusta Ahí va el disparo de Dalos Sacó Álvarez Gallardo fue el que remató a Álvarez Muy atento el arquero Cuando lo llaman un arquero Responde, tiro de esquina Bueno, pero Mayola, dale de punto y para arriba Si no puede salir jugando Torres, la tiene Joao Solo Torres por la izquierda va Joao La individual a colocar Tapo Milton Álvarez, viene llegando Torres, no pasa el peligro Mete el busca pie y da la pelota en Ferreira A 20 y C Vivimos Morón y Talleres Y esta chance que tira el descalado Disparo Alto, buena posibilidad, buena chance Sorpresivamente quedó Pisa y pasa, la suelta Bravo, la habilitación para Ortiz Ortiz Ganó otra vez el duro en el arco Muy bien Álvarez ¡Gracias! 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 Ayola, Ramírez, roba a Semería, larga la tira para que vaya, le guisa a Álvarez, Álvarez siempre está Álvarez, muy arquero Milton, pero aparte de esos arqueros como decimos en equipo grande, en primera división, cuando lo atacan poco y cuando le llegan tienen que responder, así está Milton Álvarez. Levanta Enrique, llega Gose, cabezazo, impresionante Álvarez, la mete Enrique, nada de esto valía, había posición adelantada. I'm just an MC, from a group called AD, rhyme for money, rhyme for free, rhyme for Jesus, rhyme for you, rhyme for any African schools, and if necessary, although I'll be secondary, I'll even break more dudes. My beats be down shabby, you can ask Abby, hip hop without speeches, like Oli, without that rapping, like me, without some tissue, like Ishii, without an accent, AD's main goal right now is keeping people's backs bent. Props to Rooks and Amir, and also Foley and my main match of ages and Dallas for all y'all famous, who keeps it real, y'all know the deal, whether on the microphone or on two wheels or still, it's special. Tossi atras, va a buscar Ortiz, gana Ortiz en velocidad, después del primero, Ortiz, muy bien Álvarez, lo tuvo Ortiz, ganó en velocidad, después definió mal, muy bien Álvarez, se queda con la apertura del marcador. Baima Buenrique Baima al arco Atento Álvarez Música 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 Arriba Piris Arriba González Y González se la regaló al arquero Álvarez A la pelotita que tapó Álvarez Porque a más de uno Se le paró el corazón acá en la platea Muy bien para Gabriel Rodríguez Tiene el segundo, lo tiene Rodríguez Se enganchó, tiró Milton Álvarez Milton Álvarez en dos tiempos Haciendo fácil lo difícil Lo tuvo Estudiante Música Se quedó finalmente Ortiz y dale empate Ortiz y dale empate Está Iglesias El centro de Enrique La pelota pica Muy bien Álvarez La termina mandando al córner Tiro de esquina para defensores Música Tiro Lama Gana Minisi La viene juntando Zaninovic Autopase Buenísimo Zaninovic Tapó Milton Álvarez El rebote queda allí La tiene que sacar al córner Morón Está apretadís Tiene Butachio Esperó por Mazur Meto el centro Muy elevado Va Rodríguez Arriba sin problemas Milton Álvarez Que pareció pasarse Pero la toma sin problemas El arquero de Morón Juega con clase Que lindo juega Gerardo Martínez Mete Talleres Y va ahora Bien la quiere González Centro que viene de Wagner Va pasado en búsqueda de Martínez Con seguridad Se la quedó Milton Álvarez Música Arriba la fue a buscar Matinela Vino al centro Álvarez Puñetazo de Álvarez Se ha terminado el partido Mueve Silvani Está Benítez Bien el centro Bien por el arquero Termina Están con un puñetazo Le queda Pichondo Música 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 Toma hacia atrás la presión de Ortiz Álvarez Saca de putes en la mitad de la cancha Bernardo Martínez Saca de putes en la mitad Saca de putes en la mitad Víctor Álvarez Víctor Álvarez Saca una pelota de gol Increíblemente salva el Deportivo Morón Víctor Álvarez Víctor Álvarez Cambia para que se venga A toco Mündido Álvarez Víctor Álvarez Atajó Impresional 4 contra 2 S Montreal ¡Suscríbete al canal!